La corbata en el centro de la pisa y dice así, la chilena de mi abuelita Ella me dio como abuela, mi abuelita, mi rellón Y mi rellón, ahora me acuerdo yo Ella me resumita, que para ser tu mamá Luego sacaba la masa y luego empezaba a la peán Y me hizo una venera y la cociera en el copal Y a mi me daba con tu puñito a sal Cuando yo estaba moliendo, dejaba su buen agua Porque ella queriendo mente, mi hembre ya no quedaba Y luego me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y mi abuelita, así me consolara Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y tomate de pajarito a sal, pa' que no llorar Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Y me hizo tu puñito a sal, pa' que no llorar Panean a regresar, que regresaran a mi abuela y volverán a resucitar Y yo naciera de nuevo pa' que me volviera a crear Y así me haría, con tu yon y con sal Ya que hagan un troncito, mi abuela dejo me abito Baila sin compadritos, mi pan de un chimpanito Con chilito de bonita y dos materias bajaditos Y medio amor de perro a su pito Ya que hagan un troncito, mi abuela de grito A trabajar con la tera y a sembrar los caballitos Ya que hagan un troncito, mi abuela de grito Y yo naciera de nuevo pa' que me volviera a crear Y así me haría, con tu yon y con sal Y yo naciera de nuevo pa' que me volviera a crear Y así me haría, con tu yon y con sal Y así me haría, con tu yon y con sal Y así me haría, con tu yon y con sal Y así me haría, con 86 mil Y así me haría, con tu yon y con sal